R15 I've never done that Los reyes de los rímenes Ella dice que te hace que veras Llego yo mojando Después que se enluto La mando yo caminando Mierda Mi tiempo de chamaquito Jodía como inmores Pa' sacarle su juguito Ahora soy mayor La mente mi es el dinero Explico lo que veo Si no me conviene el ciego Ya no fumo hookah Porque no me da la nota Le pegué los cuernos Con marilla en la exótica Una vaina rara Que me llega al sistema Rompo cualquier instrumento Haciendo que te am buena Vamos pa' los foques ¿Dónde diablos está yo? Yo soy el que lo apaga Mientras sigue con su fronte Ustedes todos son falsos Como Rolex de Kimbala Tu mujer me escribe Pa' que le des una algada Espérame mañana Que hoy yo estoy con tu hermana La tengo aquí en mi cama Haciéndome el raca raca Gucci con la Prada Jordin con su marca Presigue en la mafia Ya llegando a la fama Camino a la sala Me espera un hombre en llama Me dice que lo mío Llega antes de su fama Los reyes de rime Dicen que estamos abusando La puita de los mollos La estamos desbaratando Que como es que lo hacemos Los mollones están soñando Si prueban de la receta Se van a quedarle asando El dueño de la rima Me sube la autoestima Cada vez que me mencionan Y un nuevo loco me tira Ahora no me conocen Porque no reconocen De 20 cortes que graban Ni siquiera pega un 12 Los mato en 8 garras Los oídos se descarra Te escuché toda la historia Y no seas tú el que la narra Lo que pasó en la barra Que los puños que le dieron Que los panas que roncaban También a ellos le metieron La calle está caliente La brea está que quema Ten cuidado con quien te monte Y más cuidado con los que bregas Que a última hora Todos tiran a traición Y si no te quieren muerto Te mandan pa' la prisión La maldita envidia Hace que se dejen ver Y hasta los que te ayudaron Ahora te quieren joder Desmuelve tu progreso Crecele en el proceso Un saludo a todos mis panas Que están viviendo de preso R15 I've never done that R15 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 Gracias por ver el video.